Ecopetrol ha logrado importantes avances en materia de equidad de género, demostrando que en la actualidad no existen límites ni roles vedados para las mujeres en la industria. En los últimos cinco años, la empresa ha incrementado significativamente la participación femenina en todos los ámbitos, especialmente en cargos de liderazgo. Ecopetrol genera cerca de 3.800 empleos para mujeres que laboran de forma directa y para empresas contratistas. Con su trabajo, demuestran que no hay límites ni roles vedados para nosotras. Además, la empresa impulsa liderazgo femenino. Hoy registramos más de 260 mujeres en posiciones de dirección, entre vicepresidencias, gerencias, jefaturas y coordinaciones. Actualmente, más de 1.500 trabajadoras de Ecopetrol desempeñan roles en áreas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sectores en los que históricamente había una baja participación de mujeres. Asimismo, un total de 267 mujeres ocupan posiciones de dirección de vicepresidencia, gerencias, jefaturas y coordinaciones, lo que representa el 31% del total de líderes de la compañía. Esto representa un 31% del total de los cargos de liderazgo. Así, seguimos superando las barreras del llamado techo de cristal en cuanto al género. Además, Ecopetrol apoya programas como Semilleros Ecopetrol, donde el 46% de las participantes son jóvenes mujeres. Y el programa Ella es astronauta, liderado por la Fundación SHEIS, que beneficia a 500 niñas colombianas para fomentar carreras STEAM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.